Amén. 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 Es un tema de esperanza, porque ciertamente, valga la redundancia, la desesperanza es perder la ilusión por seguir adelante, la ilusión por vivir. Voy a poner un ejemplo. Algunos hermanos me han dicho, Roe, ¿qué caso tiene que yo siga trabajando o haciendo esto o haciendo el otro? Si ya estamos viendo todo lo que está ocurriendo y sabemos que la tribulación ya va a iniciar en pleno, ¿qué caso tiene que haga yo algún negocio? Y bueno, estamos en Shabbat, no quiero platicar más, pero como que han perdido la ilusión muchos y eso no es de Elohim, eso viene de parte del diablo. Este tema va relacionado con Shemot, o sea que no perdimos, hoy retomamos el estudio de Éxodo. Si tú recuerdas, amado, nos quedamos en Éxodo 32 y vamos para allá, entonces el tema de esperanza, de esperanza está en Éxodo 33. Entonces vamos para allá por favor todos, aleluya. ¿Recuerdas que fue la abominación de haber hecho el becerro de oro? Yo, si recuerdan, y dije que el Shabbat Leví, la tribu de Leví, no se había pegado, por así decirlo, a los pecadores, sino que se mantuvo aparte y por eso fueron apartados, valga la abundancia, por el Abacadosh. Y yo dije que Aarón, en el caso de Aarón, prefirió él llevar sobre sí una falta muy terrible y no correr el riesgo de que todos los Bené Israel fueran exterminados. ¿Sí recuerdan eso? Porque sería una, era una falta prácticamente imperdonable, pero Yahweh es bueno. Vamos a recapitular en Éxodo 32 y mientras nuestro amado Aj lee, yo voy a cambiar de lentes, Éxodo 32, ¿tienen Shemot 32? Amén. Y vamos, vas a leer mi amado Aj, desde el verso 27, Amén. Y él les dijo, así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moshe, y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moshe dijo, hoy os habéis consagrado a Yahweh, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moshe al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Yahweh, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moshe a Yahweh y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Y Yahweh respondió a Moshe, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, yo castigaré en ello su pecado. Y Yahweh hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Ahora recapitulamos, entonces dice el 33, y Yahweh respondió a Moshe, al que pecare contra mí, a este raeré, o sea, borraré yo de mi libro, el libro de la vida. Y dice, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, es decir, el Eterno ya le había dado instrucciones. Aquí mi malaj irá delante de ti, pero en el día del castigo, yo castigaré en ello su pecado. Quiere decir que todos los pecados tienen consecuencia, todos los pecados, porque a eso voy. Hay hermanos que me han dicho, Roy, ¿qué pasa? Yo ya estoy guardando bien la Torah, y de veras para aquellos que ya, ya están guardando bien, bien, bien Torah. Que pagan sus impuestos, que pagan el agua, que pagan todo, que vaya, fuera de Shabbat, lógico. Y ellos me dicen, ¿qué es lo que pasa? Y ya rompí maldiciones hasta la cuarta generación. Recuerda, el rey David pecó, y no estoy hablando más del rey David, solamente estoy diciendo lo que dice el Atanaj, y él tuvo consecuencias. Las consecuencias siguen, aunque ya había sido perdonado por el abacador. Entonces, la atención aquí, ¿cuántos atienden? No volver a pecar. Ya bastante ofendimos al Eterno, y las consecuencias de los pecados que cometimos ya están. ¿Para qué queremos más? ¿Quién escuchó? Entonces, dice, Yahweh respondió a Moshe, el 33, que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve, pues, ahora lleva a este pueblo, a donde te he dicho, y aquí mi álgen irá delante de ti, pero en el día del castillo castigará en ellos su pecado, y Yahweh hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Pero no castigó a los que se apartaron y no participaron del pecado. Ahora, nuestro amado Aj va a leer todo el capítulo 33, para que quede grabado, y ustedes van, por favor, a ir siguiendo con sus ojitos en la Tanaj. Pero quiero que la lectura sea pausada, versículo así por versículo, pausada, mi amado Aj. Porque hay un mensaje súper profético en Éxodo 33, y es el mensaje de esperanza que yo te quiero dar hoy. Vamos, el Eterno te quiere dar hoy. Entonces, ¿tienen todos Éxodo 33? ¿Nadie está durmiendo? ¿Todos están despiertos? ¡Aleluya! 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 Yahweh dijo a Moshe, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el malaj, y echará fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuceo, a la tierra que fluye en leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura servis. No sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Yahweh había dicho a Moshe, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura servis. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb, y Moshe tomó el Mishkan y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el Mishkan de reunión. Y cualquiera que buscaba a Yahweh salía al Mishkan de reunión, que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moshe al Mishkan, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moshe, hasta que él entraba en el Mishkan. Cuando Moshe entraba en el Mishkan, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del Mishkan. Y Yahweh hablaba con Moshe. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del Mishkan, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Yahweh a Moshe cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Joshua, hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba de en medio del Mishkan. Y dijo Moshe a Yahweh, Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos, y mira, esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moshe respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Yahweh dijo a Moshe, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu esplendor. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti. Y tendré compasión del que tendré compasión, y seré clemente para el con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Yahweh, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi esplendor, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Pero, aleluya, ahora, vamos a ir, que sea Ruajaco, y yo le pedí en oración en ayuno, que Ruajaco desea que nos vaya ministrando. En el verso 9, voy a empezar por ahí, en el verso 9. Cuando Moshe entraba en el Mishkan, la columna de nube descendía, y se ponía a la puerta del Mishkan, y Yahweh hablaba con Moshe. A ver todos el 9, homen. Cuando Moshe entraba en el Mishkan, la columna de nube descendía, y se ponía a la puerta del Mishkan, y Yahweh hablaba con Moshe. 10. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba en la puerta del Mishkan, perdón, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba, adoraba. A ver todos el 10, homen. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba en la puerta del Mishkan, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Yahweh a Moshe cara a cara, como habla cualquiera de su compañero, y él volvía al calpamento, pero el joven Josué, Yoshua, hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba del medio del Mishkan. Entonces el 11, homen. El Eterno había prometido que no iría con ellos, sino un malaj, porque el pecado que habían cometido era horrendo. Pero Moshe empieza a interceder, y entonces Yahweh va con ellos. Ahora, esto es muy importante por estos últimos tiempos. Ciertamente hay un audio que le titulé, la ayuda de los malajim. Pero vamos, sin embargo, los malajinos van a ayudar, sí. De hecho están acá, bendito es Yahshua Hamashiach. Pero en primer lugar está Yahshua Hamashiach. Que tú seas de los que fueron llamados y escogidos, y que Yahshua Hamashiach mismo te ayude y te bendiga y te guarde a ti y a los tuyos en la tribulación. Puede él mandar un malaj. Aquí el Eterno está hablando claramente que enviaría un malaj. Dice el 2, y yo enviaré delante de ti el ángel malaj y echará afuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al preseo, al ebeo y al jebuceo. Y ellos estaban tristes, pues, porque, dice el 3, a la tierra que fluye leche y miel, eres Israel, la tierra de Israel. Pero yo no subiré en medio de ti. ¿Te das cuenta que nos dijera eso del Eterno? Yo no estaré contigo en los momentos más difíciles. Voy a enviar un ángel. Bueno, ¿los ángeles nos van a guardar? Sí, pero nosotros queremos la presencia de Yahshua en nuestras vidas. Queremos que él vaya con nosotros en todo este recorrido que vamos a iniciar de la tribulación hasta el fin y antes de la ira. ¿De acuerdo? A la tierra que fluye leche y miel, dice el 3, pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura service. Ya te arrepentiste, entonces eso ya no es para ti. No sea que te consuma en el camino. Entonces, cuidado, viene la tribulación y necesitamos la ayuda de Yahshua Jamashé en su totalidad. Dice el 5, dice el 4, y oyendo el pueblo esta mala noticia, era una mala noticia, fíjate que un ángel y fuera. Era una mala noticia. No una pésima noticia, pero una mala noticia que dijera, yo no voy a subir contigo. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, me hicieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Es decir, su ropa, digamos, para adorar a la vaca dos. Porque Yahweh, dice el 5, había dicho a Moshe, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura service. En un momento subiré en medio de ti, te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Ahora, es una mala noticia que vaya a un malaj. Qué tremendo. Nosotros no necesitamos la ayuda de los malajín, pero directamente que sea Yahshua Jamashé que nos proteja de todo lo que ha de venir. Ahora, te dije que el mensaje es de esperanza. Vamos un poquito atrás a Bereshit, a Génesis, Bereshit 32. Todos bien atentos, amados, recuerda que el tema se va a ir, lo vamos a ir cuadrando para que tú le entiendas. Sea el Ruajacodes quien ministre y no sea el hombre, eso le pedí. ¿Quién tiene Bereshit 32? Amén. Verso 30. Aquí la cuestión es hablar cara a cara con Yahshua, con Elohim. ¿Quién tiene Génesis 32, 30? Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. A ver, 12, 30. Amén. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Ahora más fuerte, Amén, 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Tú recuerdas las Parashot y el estudio que acabamos de tomar de Bereshit capítulo por capítulo. Yacob estaba en peligro, entonces él necesitaba la ayuda de Yahweh, Sebaot, Yahshua, Hamashia, porque es un solo Elohim. Y entonces él dice aquí, y vi a Elohim cara a cara, cara a cara, porque fue librada mi alma. Ahora, ¿qué necesitaba Jacob aquí para librar de todo aquel peligro? Tener una viajad, viajad, en uno, viajad, o sea, en comunión con Yahweh, eso es lo que tú y yo necesitamos de Yah. Y el mensaje de esperanza es que para todos los que ya hicieron teshuva de veras, se arrepintieron y se apartaron de todos sus pecados, entonces tenemos comunión con Yahshua. Y es cuando empiezan los dones del Raja Kodis y entonces el Eterno nos empieza a hablar, nos empieza a decir lo que debemos de actuar, cómo debemos de pensar, actuar, etcétera, etcétera, etcétera. Que no somos perfectos, perfectos solamente es Elohim, sin embargo, sin embargo, no dije, pero sin embargo, Yahshua, Hamashia, nos invita a ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, nuestro Abba Celestial. ¿Está así escrito? Amén. Ahora, ¿él vio, en el caso de Jacob, a Elohim cara a cara? No, no lo vio cara a cara. Eso es a lo que quiero llegar con este mensaje de esperanza. ¿Qué es ver cara a cara? O sea, ¿cómo es verlo cara a cara? Vamos por favor a Juan, y esto no es una contradicción del Atanaj, por favor, no se vayan a confundir, por favor, no se vayan a confundir, aleluya. Yohanan 1, porque es ahí donde tú podrías entrar en duda y decir, entonces, Yahshua no es Elohim. No, cuidado, cuidado, vamos a ir explicando. Juan 1, si tienen Juan 1, 18. ¿Quién tiene Yohanan 1, 18? A Elohim nadie le vio jamás, el unigénito hijo que está en el seno del Abba, él le ha dado a conocer. A ver, el 18, Omen. A Elohim nadie le vio jamás, el unigénito hijo que está en el seno del Abba, él le ha dado a conocer. Ahora, entonces, ¿cómo explicamos si a Elohim, si dice aquí la Tanaj, no se puede contradecir? Recuerda que hace tiempo di tres ministraciones, tres formas de cómo interpretar la Torah. No mi manera, sino lo que nos da a entender claramente el Ruajacodis. Pero no voy a ir hacia allá, ahorita nada más, a Elohim nadie le vio jamás. Entonces, ¿cómo dice que Moshe hablaba cara a cara? Y que Jacob, ¿y quién es el que se presentó con Abraham? A Elohim nadie le vio jamás, el unigénito hijo que está en el seno del Abba, está en el seno, dentro de, él le ha dado a conocer. Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo se puede explicar? Anótalo. Es una visión, porque ahí entran los dones del Ruajacodis, de lo que acontecería a futuro, es lo que le mostró a Moshe. Es lo que le mostró a Jacob, y en el caso directamente que bajó Elohim, Yahshua encarnado antes de, para Abraham en Bereshit. Porque cualquiera que vaya a nuestro cuerpo, no podría soportar, en el buen sentido de la palabra, la presencia misma del Creador de todas las cosas, porque él es el Todopoderoso, nuestro cuerpo explotaría. He dicho que si hubiera bajado la Shekinah, la tierra explotaría. Dentro de poco voy a retomar otros temas sobre la creación y la ciencia, ya hay tres audios en la página de internet. Pero a lo que voy es a eso, si aquí dice a Elohim, nadie le vio jamás, entonces ¿qué es? ¿Cómo si se contradijera la Tana? No, es una visión, es una visión. Y entra entonces en los dones de conocimiento. En el don de conocimiento es sueños, visiones y revelaciones. Y entonces aquí Jacob, o en el caso de Moshe en Éxodo 33, tuvo una visión de todo lo que acontecería a futuro. Vamos otra vez para que se vaya entendiendo, amados, no quiero confundir a nadie, quiero que, por favor, el Ruach a Codes no confunde a nadie. Yo le pedí al Ruach a Codes que él fuera el que ministrara. ¿Amén? Entonces, ¿quién se presentó con Abraham? Elohim, Yashua. Él es antes, él hace ocho días se ministró que él es el que era, es y ha de venir. El que es, él es eterno, para él no hay tiempo. ¿De acuerdo? Aunque él escogió un tiempo especial para nacer en una fiesta de Sukkot en el cuerpo encarnado, pues, para que se entienda, estoy hablando de encarnación, no de reencarnación, porque sobre eso ha habido algunas dudas. Entonces, hermanos, escuchen bien los audios para que no vaya a haber confusión y el diablo no gane ventaja. Éxodo 33, verso 12. ¿Lo tienen? Éxodo 33, verso 12. Y dijo Moshe a Yahweh, mira, tú me dices a mí, si tienen Éxodo 33, 12. Y dijo Moshe a Yahweh, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo. Es decir, estaba queriéndole decir, ¿qué tipo de ángel vas a enviar? ¿Qué tipo de malaj vas a enviar? Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. A ver, todos el 12. Y dijo Moshe a Yahweh, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. El Eterno conoce perfectamente bien todos sus hijos y sus criaturas, conoce cuántos cabellos tienes en tu cabeza, cuántos cabellos yo tengo en mi cabeza. Él nos conoce perfectamente bien. Ahora, quiero ir tomando las ideas para que vaya quedando claro. Si a ti te regalan un pastel, es un ejemplo. Es lógico, lo vas a compartir. Pero si el que te regala el pastel te dice, te regalo el pastel, pero esto es para ti porque tú te lo mereces. O un regalo X, no lo compartas con nadie. Este pastel es nada más para ti. Es lo que le sucedió a Moshe. Pero no era un pastel, era la presencia divina. Era de todo. Moshe entonces dice aquí en el 8, Y sucedía que cuando salía Moshe al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Ellos no podían ir allá. Solamente Moshe. Solamente Moshe. Hasta que él entraba en el Mishkan. Cuando Moshe, el 9, entraba en el Mishkan, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Yahweh hablaba con Moshe, no hablaba con el pueblo. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del Mishkan, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda. O sea, ellos estaban lejos y adoraba. Bueno, que eso no nos pase a nosotros. El Eterno tiene llamados, escogidos y yo le he ministrado elegidos. Entonces, que el pueblo pueda disfrutar de la viajada, de la comunión con el Eterno. Necesitamos la protección de Yahshua a Mashiach. Él puede y él va a enviar sus malajín, claro que sí. Pero nosotros lo que queremos en sí, porque es una explicación muy clara, queremos la presencia misma de Yahshua. A ver, tú cuando oras, voy a ponerlo más fácil, un poquito más explicativo. Tú cuando oras, no le dices a un ángel, oye ángel, quiero que tú le digas esto a Yahshua. ¿O le dices así? No, tú te diriges a Yahshua. Ahora, que tengamos la seguridad, amados, preciosos, ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo, de que nos está escuchando Yahshua por su inmensa rajem. ¡Aleluya! Porque tú no utilizas un ángel. Le puedes decir ángel, Gabriel, a Yahshua esto. No, eso está prohibido. Inclusive en la Torah está prohibido eso. ¿A qué voy? Tú vas a necesitar la ayuda del rey. Tú y yo vamos a dar la ayuda del rey en todo este camino que vamos a atravesar. Ellos iban a atravesar un camino muy peligroso. Ellos necesitaban la ayuda divina. Es lo mismo que nosotros vamos a iniciar ahora. ¿Sí se va? ¿Me voy dando a entender? Pero Yahweh estaba enojado. ¿Estaba qué? Por el pecado. ¿Por qué? Entonces no pequemos más y tendremos la ayuda directa de Yahshua. Y la Shejina irá con nosotros. ¡Aleluya! 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 Ahora, Él tiene sus llamados, sus escogidos, sus elegidos. Sí, sí, eso está claro en la Torah, lo entendemos muy bien. Pero que tú no te quedes en la tienda, es un ejemplo, en la tienda, observando desde lejos cómo el Eterno habla con los escogidos, los que ya escogió, pues, desde antes de la fundación del mundo. Está bien, tiene que haber profetas, tiene que haber maestros, tiene que haber pastores, tiene que haber evangelistas, porque está en la Tanaj. Pero que tú mismo, aunque no tengas un llamado de roe o de profeta o de shaliah, etc., tú puedas platicar con Yahshua directamente y que Él te responda. ¡Aleluya! Dije que es un mensaje de esperanza. Ahora, fíjate muy bien lo que dice en el 12. Y dijo Moshe a Yahweh, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo. Él ya estaba no negociando, él estaba pidiendo a la vaca dos que le mostrara quién los iba a acompañar. Entonces, en el judaísmo ortodoxo se maneja esto, se maneja que un ángel fue el que los acompañó, porque si no, entonces hubiera sido desastroso todo eso para los hijos de Israel. Pero nosotros somos meshijín, somos mesiánicos, creemos que Yahshua es el Mashiach, porque así es, no hay otro Mesías, solamente Yahshua es el Mashiach. ¿Amén? Entonces, ¿a quién enviarás conmigo? Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. ¿Recuerdas lo que es gracia? Si recuerdan lo que es gracia, ya lo hemos visto varias veces en Tito, que nos apartemos de toda impiedad y que vivamos santamente. Lo estoy diciendo así por los nuevecitos. Eso es gracia. Hallamos gracia porque Él ve nuestro libre albedrío, Él nos dio libre albedrío y si nosotros nos decidimos apartar de los pecados, perdón, controlamos nuestra mirada, etcétera, por amor a Él, ya no lo hacemos con lucha, no, no es una lucha, lo amamos a Él, no estamos luchando. Eso ya se, de ahí que estudies el alma y el cuerpo para ver Nishma 1, 2, 3 y Malhut. Y yo dije hace tiempo que un hermano me decía, ¿de dónde explica usted o sacó lo del Nishma 1 del Ruach? Eso me lo da a entender el Ruach a Codes, porque hay grados de santidad, el que sea santo, santifíquese más, el que sea limpio, límpiese más. Aleluya. No dicen Nishma 1, Nishma 2, Nishma 3, pero si el Eterno así me lo reveló, bendito es su nombre. Y no estoy faltando a la Torah, no estoy trasgrediendo, o sea, quitándole a la Torah. Ahora, nuestro Ag va a leer el 13, Amen. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Ahora, pongan mucha atención, ya se había declarado que había obtenido gracia Moshe, y aquí lo vuelve a recapitular, lo vuelve a tomar. Dice el 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, pero ya le había dicho que había hallado gracia en sus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, subraya, tu camino, tu camino, para que te conozca, subraya, para que te conozca, y vuelve a repetir otra vez, y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Ahora, ahora atención para todos los que son llamados y escogidos como pastores o etcétera, según sea el llamado que tengas. un auténtico roe, un auténtico shaliach, un enviado, un profeta, un evangelista, un maestro, pero voy a hablar más de shaliach, de profeta, que de evangelista, porque voy a hablar de shaliach, de profeta, y de roe, alguien que es llamado auténticamente, ya lo expliqué hace como cuatro o cinco años acá, no mira sus propios intereses, sino los intereses del pueblo, alguien que es llamado, alguien que hace negocio con las fiestas, ese no fue llamado, ese es un payaso, él se está dando su propia gloria, y quiere más plata, porque las fiestas son de Yahweh, y cómo va él a cobrar para sí, si la fiesta es una transgresión gravísima, la Torah eso, porque cómo está cobrando una fiesta para Yahweh, la fiesta es para Yahweh, él más, él tendría que poner de su bolsa para la fiesta, y no estar cobrando, se dan cuenta cuántos van a ir al infierno, diciéndose super maestros, ahora, los que son llamados auténticamente, ellos ponen de su bolsa, esos de su cartera, se esmeran por el pueblo, oran por el pueblo, interceden por el pueblo, claman por el pueblo, ayunan por el pueblo, se levantan de madrugada por el pueblo, porque así lo hizo Moshe, alguien que no, solamente quiere presumir, jugar competencias, etcétera, etcétera, ese se puso él solo, ese no tiene ningún sustento, nada, no ha hallado gracia ante los ojos del Eterno, no, pero si ante los ojos del diablo, y nosotros, que nos interesa eso, nosotros nos interesa, hallar gracia ante los ojos de Yahweh, aleluya, dice el 13, ahora pues he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo, ahora, te dije Jesús, rayaras amado precioso, preciosa en el Eterno, que me muestres tu camino, ¿sí? ¿sí? ahora, anoten esto, que me muestres tu camino, ahora, ¿para qué? ¿para qué le iba a mostrar Yahweh, el camino a Moshe? la respuesta es, para que te conozca, el camino de Yahweh, siempre va a ser bueno, aquí Moshe no está dudando, simplemente está pidiendo, que le muestre, y voy a, quiero por favor, aquí en las traducciones, hay palabras, que no son las más correctas, lo más correcto en la traducción es, muéstrame, o muéstrate a mí, claramente, anótenlo, muéstrame, o muéstrate, perdón, a mí, claramente, otra traducción más correcta es, véate yo, o sea, que yo te vea, voy a ir con la primera, muéstrate a mí, claramente, ¿ya lo anotaron amados? véate yo, es la segunda, o yo te vea, es la segunda, ¿ya lo anotaron? vamos con la tercera, o esta también es importante, hazme saber tus planes, y eso es lo que yo le pido al Eterno, eso es lo que tú le tienes que pedir al Eterno, ¿qué planes tienes Abba para mí? ¿qué más quieres que haga yo para que tu Torah sea conocida? yo te doy toda honra a ti, yo soy polvo y ceniza, como dijo Abraham, lo importante es que tu nombre sea exaltado entre las naciones, bueno, muéstrame tu camino, ¿para qué? para que te conozca, bueno, entonces, ¿cuál sería la traducción más correcta? muéstrate a mí, claramente, a ver, repite eso, amen, la segunda, véate yo, a ver todos, la tercera, hazme saber tus planes, amen, eso es lo que siempre pide un K2, porque la gente rebelde quiere hacer sus propios planes, le interesa muy poco los planes del Eterno, la gente quiere, hay un dicho, a ver, pongan atención, yo dije hace tiempo que hay un dicho, ¿quieres hacer reír a Elohim? cuéntale tus planes, ¿quieres hacer reír a Elohim? cuéntale tus planes, es un decir, es un dicho, mucha gente dice, yo quiero hacer estos negocios, yo quiero hacer el otro, yo quiero, no, primero, si tú lo permites, haré esto, voy a anotar esto en mi agenda, eso ya lo he ministrado, pero solamente tú sabes si me vas a prestar el aliento, la vida, para que yo lo haga, si quieres hacer reír a Elohim, cuéntale tus planes, lo que interesa son los planes de él, porque él es soberano, aleluya, aleluya, ahora, una pregunta, ¿qué es lo que Moshe quería? y ahorita vamos a ir al mensaje de esperanza, ¿qué es lo que Moshe quería? si quieren anotarlo, se los voy a leer, Moshe ofrecía su vida por el pueblo, porque ya lo leímos que dijo, si no, bórrame de tu libro, tremendo profeta y tremendo intercesor, Moshe ofrecía su vida por el pueblo, ahora, ¿qué roe a nivel mundial ofrece su vida por el pueblo? ¿qué roe ofrece su dinero por el pueblo? ¿qué roe clama por el pueblo? ¿qué roe? no hombre, estamos muy lejos, uno, y yo me encuentro en primer lugar si quieres, uno, en la mayoría de los que se dicen pastores, quieren ser llamados rabinos, y ahí tienes un pecado de orgullo tremendo, ese está reprobado, totalmente reprobado según la bendita Torah, otros cobran por los audios, esos están reprobados también, porque los derechos de autor, los tiene Yahweh, aleluya, así que yo no me imagino a un profeta Daniel sacando un disco en aquel tiempo, que no había, lógico, diciendo, tantos dólares por los discos, por favor, ¿tú te imaginas eso? no, 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 yo no me lo imagino, o un profeta Eliyahu cobrando por los milagros que hacía Yahweh a través de él, no, tampoco, ¿tú te imaginas eso? que cobrara por los milagros, entonces Moshe ofrecía su vida por el pueblo, entonces, ¿quién era Moshe? o ¿qué era Moshe? un prototipo de Mashiach, un prototipo del Mesías y ahorita lo vamos a ver, recuerda que este capítulo es después del pecado del becerro de oro, no estoy idolatrando a Moshe, lo estoy poniendo en su justo lugar, en cuanto la Torah lo dice, no yo, entonces era un prototipo del Mashiach, recuerda que todo esto es después del pecado gravísimo del becerro de oro, ¿sí? ¿sí te queda claro amado? Amen, ahora, ¿qué es lo que le está tratando de decir? o ¿qué es lo que le dice Moshe a Yahweh nuestro Elohim? en pocas palabras anótenlo, ¿qué es lo que le está diciendo Moshe a Elohim Yahweh? anótalo, anótalo así, yo quiero saber ¿qué es lo que va a pasar con el pueblo? ¡qué tremendo! un verdadero profeta, yo quiero saber ¿qué es lo que va a pasar con el pueblo? lo estoy parafraseando, yo quiero saber ¿qué es lo que va a pasar con el pueblo? ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta los verdaderos ruanín, los que fuimos llamados y apartados para servir? ¿ver nuestros propios intereses o velar por el pueblo? velar por el pueblo, velar por el pueblo, Él nos bendice con nuestro trabajo y nosotros no tenemos por qué robar nada, Él nos bendice de mil formas, nos da salud, digo de mil formas porque siempre la gente piensa que es dinero, no, tener salud es una súper brajá, una súper bendición, sino como trabajamos, respirar, ¡aleluya! entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? perdóname que sea tan repetitivo, es una clase hoy, yo quiero saber qué es lo que va a pasar con el pueblo, yo quiero saber qué es lo que va a pasar, estoy preocupado por el pueblo, bueno, es lo que a mí me pasa, y le pasa a muchos verdaderos pastores que han sido llamados por el ojimio, por eso la gente no entiende esto, nos odia tanto, dice que tanto hablan, etcétera, los discos son gratis, esa es la visión que el Eterno dio, yo no me estoy comparando con Moshe, dije que estoy muy lejos de parecerme a Moshe, pero los que son llamados, ahora eso es para ti, Roe, los que son verdaderamente llamados, ellos interceden, claman por el pueblo, están preocupados por el pueblo, ahora, anota esto, Moshe sabía las promesas que le había hecho Yahweh a los patriarcas, él lo sabía, él lo sabía, entonces, si sabía Moshe las promesas que Yahweh le había dado a los patriarcas, y tú dirás, esto que tiene que ver con un mensaje de esperanza, no les dijo a los patriarcas que los iba a guardar, no le dijo a los patriarcas que cualquiera que los maldijera, serían malditos, aleluya, la bestia, tú crees que te va a bendecir, entonces ya estás guardado desde ya, amén, te van a, tú crees que todos los seguidores de la bestia te van a bendecir, te van a desear que te vaya muy bien en la vida, viene persecución, pero cuál fue la promesa, Moshe sabía las promesas que Yahweh hizo a los patriarcas, repite conmigo poco a poco, Moshe sabía, conocía las promesas que nuestro Elohim Yahweh hizo a los patriarcas, entonces que le prometió a los patriarcas, bendecirlos, prosperarlos, el que te bendiga será bendito, el que te maldiga será maldito, aleluya, tú estás protegido desde ya, es un mensaje de esperanza, ahí podía terminar el tema, pero no, vamos a ir más profundo, aleluya, aleluya, Abraham, vio, es decir, a futuro, y no era un adivino, era un hijo de Yahweh, los días del Mashiach, porque Yahshua Mashiach lo dice, Abraham se gozó al ver mi tiempo, si está así, hay varias traducciones, pues, Abraham se gozó al ver mis días, ya lo has leído, está en el Evangelio, para que se entienda, para el Nevisito, Brijaná, Shabezorá, las nuevas, nuevas de salvación en Juan, Yohanan, entonces, Abraham vio los días del Mesías, le dijo, cuando iba con el niño Isaac, le dijo, él proveerá un cordero, pero proveyó un carnero, recuerdan eso, estaba un carnero enredado, una zarza, estaba enredado, perdón, en un arbusto, y ya vimos lo de los dos Shofar, que significa, pero no proveyó cordero, sino proveyó carnero, ¿por qué? porque el único que podía ser cordero, es Yahshua, porque muchos de esa pregunta, me han dicho, ¿por qué si entonces, en el original hebreo dice, Yahweh proveerá, le dijo a Abraham, cuando va a sacrificar a su hijo Isaac, ¿quién recuerda? proveerá cordero, pero no proveyó cordero, proveyó un carnero, porque si hubiera provisto un cordero, entonces la profecía no se hubiera cumplido, y tenía que venir Yahshua, y él es el cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, ¡aleluya! Ahora vamos rápidamente a Amós, esta cita ya te la sabes, pero es ahí cuando entonces, se mueve la profecía, en Amós 3.7, vamos para allá, Amós 3.7, ¡aleluya! y eso es lo que, es que eso se traspola, yo no estoy diciendo, que sea yo Moshe, o que tú amado Roe seas Moshe, o que, no, no, no estamos diciendo eso, pero es lo que, el que es un llamado auténtico, tiene el mismo sentimiento, y dice que en los postreros días, levantará pastores, conforme su corazón, ¿está? ¿será el corazón de Yahweh, cobrar por las fiestas? ¿será el corazón de Yahweh, que se haga mercadería, con su palabra, y que se retenga, no quieres este disco, si es que yo quiero saber, de las fiestas, 40 dólares, 40 dólares, no yo quiero aprender, no dame 40 dólares, ¿Yahweh se agradará de eso? ¿cuántos hay acá? no se agrada de eso, están buscando juicio, Amos 3, 7 dice, porque no hará nada, Yahweh el Adón, sin que, sin que revele su secreto, a sus siervos, los profetas, a ver, 2, el 7, comen, porque no hará nada, Yahweh el Adón, sin que revele su secreto, a sus siervos, los profetas, ahora, proveyó, cordero, a Abraham, o carnero, porque si no, no se hubiera cumplido la profecía, ahora, vamos por favor, a Éxodo, nuevamente, Aleluya, bendito es el Abacadus, Éxodo 33, uno de los pasajes más proféticos, todos son proféticos, pero uno de los pasajes más proféticos, es Éxodo 33, Nuestro amado Ah, va a leer el verso 14, ¿tienen Éxodo 33, 14? Omen Ah, y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso, a ver todos, omen, y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso, ¿qué, quién le está hablando, a Moshe, Yahweh, Moshe estaba preocupado, por el pueblo, fíjense muy bien, a ver, pongan atención, voy a leer el 13, ahora pues, si ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, que yo te conozca, véate yo, conozca tus planes, Aleluya, para que te conozca, y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente, es pueblo tuyo, repite conmigo, esto, esta gente, es pueblo tuyo, más fuerte, esta gente, es pueblo tuyo, entonces, Yahweh estaba enojado con el pueblo, Yahweh estaba enojado con quien, entonces en el 15 le dice, y Moshe responde, el 14, perdón, y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso, a ver todos el 14, Amén, ¿qué ha de haber sentido Moshe, pongan atención y no respondan, permítame explicarles, ¿qué es lo que sintió Moshe, cuando le dice Yahweh, mi presencia irá contigo, no le dijo un ángel, mi presencia irá contigo, y te daré descanso, ¿qué es lo que sintió Moshe? para empezar, en Amos 3, 7 dice, que no hace nada, el Abacadú, sino lo avisa a sus, Kadosh y Navin, sus santos profetas, ¿sí? ¿sí? ¿Moshe era profeta? no se oye, ¿Moshe era profeta? entonces le tenía que mostrar todo, porque él es bueno, él no se contradice, Yahweh no se contradice en su palabra, uno, dos, le está diciendo Moshe, si he hallado gracia en tus ojos, y mira, este es tu pueblo, ahora yo que tengo que decir aquí, pero no por hipócrita, no, 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 la hipocresía no cabe acá, no debe de, no cabe acá, tú me has bendecido, como Rue, Abacadú, si me has permitido, llevar tu Torah, pero mira, este es tu pueblo, ¿tú crees que no lo digo? y lo he dicho con lágrimas, en los ayunos, que yo vengo a guardar, las horas acá, bendito es el Abacadú, y tú tienes, no tienes, lo tienes que sentir, porque no es que se compre esto, los dones no se compran, los regala el Raja Kodish, de Yahshua Mashiach, ¿Omen? ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que sintió Moshe, en el 14? y él le dijo, mi presencia era contigo, y te daré descanso, ¿eso le agradó a Moshe? sí, porque era seguridad para él, pero el pueblo, el pueblo, aquí no le está hablando en plural, el Eterno estaba muy enojado con el pueblo, muy enojado, y él le dijo, mi presencia era contigo, y te daré descanso, por eso dije que es una clase hoy, ¿qué es lo que sintió Moshe? él sintió descanso, le agradó a Moshe, que le haya hablado así Yahweh, pero de inmediato, ¿y el pueblo? ¿quién va entendiendo? ahora, el 15, verso 15, ¡Aj! ¡Omen! Y Moshe respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, tremendo, a ver, todos el 15, ¡Omen! Y Moshe respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, pero ya le había dicho que su presencia iba a ir con él, a ver, como que veo varias caritas así, espérate tantito, vamos a ir armando, no te desesperes, del kinder no brincaste a la universidad, etcétera, no, 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 y Moshe respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, y ahí habla en plural, no nos saques de aquí, ponle ahí, plural, entonces si tu no vas conmigo, no nos saques de aquí, pero ya le había dicho, ¿qué es lo que está haciendo Moshe? Ten rajem por el pueblo, Abba, perdónalos, eso es lo que está haciendo Moshe, aleluya, aleluya, ahora, eso es lo que se tiene que hacer en cada Kehila, el roed tiene que estar intercediendo, 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 si hay una falla, un pecado más bien, otro pecado, otro pecado, entonces no podemos violar la Torah, se tiene que expulsar a una persona, pero el mensaje es de esperanza para ti, que hiciste Teshuvah, entonces, fíjense muy bien, en el verso 15, la primer parte del versículo 15, es en singular, y la segunda parte del versículo 15, es plural, no nos saques de aquí, entonces, él no quiere la bendición solamente para él, él la quiere para el pueblo, ahora, atención lo que voy a decir, mucha atención, porque pueden suceder muchas cosas, en las próximas semanas y meses, nos vamos preparando todos, aleluya, y si el Eterno a mí, me apartara, y tú dirías, ¿cómo entonces el Rue? ¿cómo no? yo de, vamos, vamos, la situación es esta, no soy Moshe, no soy Moshe, ni tú eres Moshe, no, y si el Eterno nos aparta, o me aparta, o él quiere que permanezca yo con el, la Kejilá, hasta el final, no sabemos muchas cosas, pero lo que, yo te voy a decir lo que hay en mi interior, sigo intercediendo por ti, sigo orando por ti, para que el Eterno, te guarde, aunque no se pare el Eterno, aunque no se pare, aleluya, o sea, el que te salva es Yahshua, no el Rue Palacios, el que te salva es Yahshua, no tu Rue, no tu anciano, no los hermanos encargados de las obras, el que salva es Yahshua, entonces es un mensaje de esperanza, ahorita lo vas a entender, ¿por qué? un verdadero Rue nunca está pensando en sí, está pensando en el pueblo, en el bienestar del pueblo, darle palabra del Eterno al pueblo, exhortar al pueblo, edificar al pueblo, y consolar al pueblo, eso es lo que hace un verdadero profeta, un Shaliach, ¿de acuerdo? Amén, ya he hablado sobre los dones del Guajacodis, no quiero ahondar en que es un profeta, que es un Shaliach, ¿te acuerdas de lo que dije con los dedos? ¿Cómo se manejan los dones? ¿Sí? ¿Omen? ¿Recuerdan lo que dije que es un apóstol, un Shaliach? ¿Sí? Porque en la iglesia cristiana se maneja mucho esto, a mí me hablan, dice, nosotros estamos en una iglesia cristiana, le voy a pasar a mi apóstol, un apóstol que guarda el domingo incircunciso, no viste talid, come marrano, o sea, no, no, eso no existe, tiene que ser un mesiánico, aleluya, de casa de Judá o de casa de Israel, pero tiene que ser Israel, israelita, ¿amen? Bueno, entonces date cuenta que primero, si le agrada, si le agrada, o sea, lo que le ha de haber agradado, me habló a mí, y el pueblo, Abba, si tu presencia no va a ir conmigo, pero ya le había dicho que iba a ir con él, no nos saques de aquí, entonces se incluye al pueblo, eso es lo que hace un verdadero siervo del Eterno, no amasar el dinero haciendo negocio con la palabra del Eterno, no, eso no, eso no lo quiere el Eterno, eso no, no, vamos, eso no existe en el plan del Abba K2, ahora, Moshe dice esto porque está preocupado por el pueblo, en pocas palabras le dice, que tu presencia sea con todos, anótalo, eso es lo que está diciendo, que tu presencia sea con todos, porque si no va a ir conmigo, entonces el pueblo, que tu presencia sea con todos, que los perdone, bueno, entonces un mensaje de esperanza para ti hoy, con la administración que yo di el miércoles y los días anteriores, es, hablamos fuertemente sobre que tienes que quitarte todo pecado, pero el Eterno no tendrá por inocente al culpable, por eso ya hablé de teshuva, de arrepentimiento, amén, vamos bien, se va entendiendo, verso 16, mi amado, amén. Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos, que están sobre la faz de la tierra. Aleluya, este es súper profético, todo es, la taranje es profética, pero miren, y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, ya le había dicho, que tenía gracia, porque otra vez, si Moshe ya se había apartado de sus pecados, etcétera, y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, él se menciona en primer lugar, ¿por qué se menciona en primer lugar? Porque él sabía que era elegido de Yahweh, y un elegido de Yahweh no se jacta, intercede por el pueblo. Un verdadero elegido de Yahweh no se llena las bolsas de dinero haciendo negocio con la palabra del Eterno, no, es todo lo contrario, se desprende para que otros sean bendecidos. Esto va para la que y la mundial, así exactamente, para que vayamos viendo quién es realmente un verdadero roe, un verdadero roe. Aleluya. Voy a leerlo, y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo, subraya yo, él se puso en primer lugar, y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, ahí está hablando en plural. ¿Acaso yo he pedido siempre y he dicho, a ver, vamos a ir analizando acá para que veas en qué clase de congregación, dónde estás? Si le estamos jugando al payaso o no, o si yo soy un payaso. ¿Acaso yo le he pedido, dame nada más a mí los dones de Ruajacodes? ¿O he orado por ti? Bendícelos y dales dones de Ruajacodes. ¿He orado así? Entonces vamos bien, ¿no? Y no soy Moshe, sino que todo está escrito para que aprendamos. ¿Te he quitado tu dinero? ¿No se oye? Entonces estamos bien. Aleluya, Aleluya. Vaya, no es que seamos la gran congregación, no, pero queremos ser buenos siervos del Eternos, tú y yo, yo y tú, ¿de acuerdo? Ahora, ¿y en qué se conocerá aquí, que haya dado gracia en el 16 en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes, perdón, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo, otra vez yo, primero, y tu pueblo, seamos apartados, y es lo que necesitamos para la tribulación, de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, porque todos los pueblos sobre la faz de la tierra van a adorar a la bestia, que es el diablo. Yashua jamás ya le reprenda, pero tú adoras a Yahweh, ¿comen? Ahora, ¿qué es lo que le pasa a un verdadero siervo del Eterno? Pues lógico, Pedradas, la revelación de Coré, hasta su hermana Miriam habló mal de Moshe, le tuvo que venir la lepra, etcétera, eso ya lo hemos estudiado, y lo vamos a seguir estudiando todavía con más profundidad en Números, en Libro de Números, y los que hacen negocio con la palabra, y andan por acá, y andan por allá, y viajes acá, y viajes allá, y presentan sus libros, etcétera, ya os saqué un nuevo libro, tanto, es pura mercadería, ¿sabes? Se mueven millones de dólares, nosotros lo que nos interesa es que el nombre de Yahweh sea exaltado, y no somos los mejores ni los únicos, ahora, esto es atención para que presten, vaya, perdóname la redundancia, presten mucha atención en qué clase de congregación estás, porque muchos se conectan ahorita en la mañana, y en la tarde se van a su congregación donde le sacan los dólares, entonces estás así, estás titubeando, no, es que en Gozo y Paz se hacen liberación, pero yo sigo aquí comprando discos de los que venden mis roes, entonces estás cabilando entre dos pensamientos, mucho cuidado, mucho cuidado, aquí no se hace negocio con la palabra, aleluya, aquí te decimos que confíes en Yahweh, pero vas y compras una, el ojo que todo lo ve, etcétera, para la buena suerte y el mal de ojos, no, cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, ahora, en el 16, yo y tu pueblo, él que quiere decir con eso, quiere, anótalo, abarcar a todos, no a algunos, lógico, a los kadoshin, que ya habían hecho teshuva, y quieren, él quería que los perdonara, quiere abarcar a todos, él está diciendo, con nosotros, con nosotros, con nosotros, sé tú con nosotros, es lo que hace un roe, pero si el eterno en los últimos tiempos, nos llegara a separar, no quiere decir que por eso no oré yo por ti, intercedé por ti, clamé por ti, si queda claro, aleluya, y ya voy haciendo cosas claras, en un momento dado, no sé, estamos orando por qué este edificio se ha guardado, pueden suceder mil cosas, que ni siquiera nos imaginamos, pero que si el eterno, le place apartarnos, y cada quien en su casa, guardando la santidad hasta el final, son avisos que se mandan, y si el eterno quiere mantenernos juntos, aleluya, y si nos separa, aleluya, de todas maneras, aleluya, amén, ahora, si quedó claro, yo y tu pueblo, quiere abarcar a todos, quiere abarcar a quienes, a todos, o sea, con nosotros, verso 17, y Yahweh dijo a Moshe, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre, aleluya, a ver, todos el 17, amén, y Yahweh dijo a Moshe, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre, Yahweh conoce todo, conoce el corazón del hombre, entonces está diciendo, también, hijo Moshe, no solo a ti, sino al pueblo lo voy a proteger, al pueblo lo voy a bendecir, recuerda que una, por eso dije, la consecuencia del pecado, es que muchos fueron, y luego se rebelaron, fueron muriendo en el desierto, esa es otra cosa, el pecado tiene consecuencias, pero los, muchos de los que murieron en el desierto, fueron salvos, queda claro, o sea, la consecuencia del pecado, es que ya no entrarían a la tierra prometida, eres Israel, pero si subir a los Shamaín, no sé si me doy a entender, la consecuencia del pecado siguió, entonces el verso 17, es también, es decir, no solo a ti, te voy a proteger, te voy a bendecir, sino al pueblo, porque así lo pediste, entonces es muy importante, la intercesión de un Kadosh, la oración del justo puede, la oración del justo puede, mucho, estaban lapidando, apedreando a Esteban, y Shaul había detenido, las ropas, de los que estaban lapidando, entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Esteban dice, no les tomes en cuenta este pecado, y ahí es donde dice, está grabado en Yohana, Yashua, Adom, recibe mi ruaj, recibe mi espíritu, así dice, en el original así está, entonces, recibe mi espíritu, porque eres el Ojim, él intercedió, y fue alcanzado en Shaul, aleluya, aleluya, y si que el Eterno sabe todo, pero el Eterno, respeta el libre de vendrío, que tenemos, ¿qué hubiera pasado, si Esteban hubiera dicho otra cosa? No, no lo iba a decir, porque él era un apartado de Yahweh, entonces, es muy importante, que los que somos cabeza, en una quejilá, o en un ministerio, no abusemos del ministerio, si nos sirvamos a Yahweh, y a nuestros hermanos, aleluya, amén, verso 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu esplendor, aleluya, es un, mira, Moshe era como, jefas, si eres tú, que yo camine en el agua, aleluya, o sea, hay que ser aguerrido, amado, hay que ser atrevido, porque Yahweh lo puede todo, a veces no se tiene, porque no se pide, y eso está en la Tanaj, y se pide, y se pide mal, para gastar en los deleites, dame, dame dinero, Abba, y lo voy a invertir, lo primero que vas, te compras un celular, de no sé cuántos miles, ya lo he ministrado muchas veces, claro, si lo vas a utilizar para la obra, perfecto, pero si lo vas a utilizar para estar ponteando, vaya, no obtenemos, porque no se pide bien, o se pide para los deleites, verso 17, dice, quiero, quiero recapitular, y Yahweh dijo a Moshe, también haré esto, que has dicho, también haré esto, también, te voy a responder, porque estás intercediendo, es muy importante, hay unos audios, que le titulé, intercesor, o un audio, y el otro estudio, de la tefilá, el curso de la tefilá, también haré esto, que has dicho, por cuanto has hallado gracia, en mis ojos, y te he conocido, por tu nombre, el 18, él entonces dijo, te ruego, que me muestres, tu esplendor, aquí Moshe, siente tranquilidad, y él está pidiendo, la grandeza, la presencia, de la grandeza, de la Shejina, no está pidiendo un ángel, él se va más para arriba, aleluya, aleluya, te había dicho, Yahweh, que iba a mandar un ángel, no, ve tú con nosotros, bendito es el Abacaruz, ahora que un malaj, no tiene poder, tienen mucho poder, un solo ángel, va a atar al diablo, aleluya, ese sí que tiene mucho poder, pero nosotros, no intercedemos, a los ángeles, sino pedimos, a Yahshua, a Mashiach, amén, entonces, que está sintiendo aquí Moshe, siente tranquilidad, bueno, la grandeza, de la Shejina, la está pidiendo, ahora, a qué se está refiriendo aquí, él entonces dijo, te ruego, que me muestres, tu esplendor, Mashiach, es el esplendor de Yahweh, él está mostrando, que le muestre, la salvación, el pueblo, ahí va, ahí va el mensaje de esperanza, él está diciendo claramente, muéstrame, al Mashiach, muéstrame al Salvador, sabe que es Yahweh, pero Moshe, como profeta, sabía que tenía que venir alguien, a pagar, la deuda, no sé si me doy a entender, no creas que estoy inventando, no, 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 muéstrame tu esplendor, bendito es el abacadús, Aleluya, Aleluya, a ver, muéstrame tu esplendor, repite conmigo eso, más fuerte, más fuerte, vamos a Hebreos, vamos a Hebreos 1, 3, y con esto no quiero decir, no quiero decir que Yahshua no es Elohim, no, 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 y eso ya lo he ministrado varias veces, ya lo he ministrado varias veces, Hebreos 1, 3, le está mostrando, muéstrame al Mashiach, no le está diciendo muéstrame a un ángel, porque ellos necesitaban, ellos sabían perfectamente que necesitaban, así como él estaba haciendo un prototipo de Mashiach, sí, por eso se dice Mashiach, él estaba haciendo un prototipo, él sabía que tendría que venir Mashiach, y mira amado, ya vamos a empezar el camino de la tribulación, y necesitamos sí la ayuda de los malajín, pero en primer lugar la ayuda de Yahshua, la Shejinah, la Shejinah, la presencia divina, viajar, hablar con él cara a cara, ¿qué quiere decir eso? tener comunión con él, tener comunión con él, ¿cómo? con mis manos sucias, mis pensamientos sucios, mi vista, viendo cosas que no deben, ¿cómo? Aleluya, Amén, ese es el mensaje de esperanza, Hebreos 1, 3, ¿si lo tienen? A ver, el cual siendo el resplandor de su esplendor, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, la misma Shejinah, el cual siendo el resplandor de su gloria, o de su esplendor, y la imagen misma, no dice que es otro Dios, para que se entienda, de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por eso le estaba, sabía Moshe que habían pecado horriblemente, necesitaban a Mashiach, porque la promesa ya se la había dado a Abraham, la promesa ya se la había dado a Adán, si recuerdan, si recuerdan, entonces él sabía que tenía que venir un Mashiach, un Mashiach, y a pesar de que él estaba haciendo un Mesías, prototipo, pues para el pueblo, él ya estaba pidiendo al Mashiach, tremendo, si Moshe, en ese tiempo estaba pidiendo al Mashiach, que no seramos tú y yo, tú y yo, ahora en estos últimos tiempos, es que estamos viendo, como ya se empezó a sembrar el mundo, con las noticias, y después con los terremotos, Aleluya, Mashiach, Yashua, viene pronto, el cual siendo el resplandor de su gloria, su esplendor, y la imagen misma, de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, Yashua, se sentó a la diestra de la majestad, en las alturas, eso ya lo expliqué, ahora vamos otra vez a Éxodo, que está pidiendo aquí Moshe, al Mashiach, está pidiendo al Mashiach, de acuerdo, Aleluya, Aleluya, ahora vas a entender ahorita, por qué, y si no lo veremos en la tarde, voy a abarcar ahorita lo más que pueda yo, bendito, bendito es el Abacadosh, bueno, a ver, voy a hacer un resumen, si Moshe siente tranquilidad, yo iré contigo, y Moshe prácticamente pregunta, ¿y el pueblo? también dice Yahweh, voy a proteger al pueblo, lo voy a perdonar, y lo voy a bendecir, tremendo, tremendo, en estos últimos tiempos, se está levantando el eterno pastor, según su corazón, por eso nos odian tanto, Aleluya, no importa que los discos se vendan en Tepito, y en mil lugares, nosotros no hacemos negocio, y es que tú te uniste a la visión, tú te uniste a la visión, estoy hablando en serio, no sarcásticamente, tú te uniste a la visión, de decir, sí, me gusta, yo estoy de acuerdo, no se tiene que hacer negocio con la palabra, punto, se acabó, Aleluya, Aleluya, ahora, Éxodo 33, 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu esplendor, el 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, y tendré compasión del que tendré compasión, y seré clemente para con el que seré clemente, a ver, entonces el 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, y tendré compasión del que tendré compasión, y seré clemente para el con el que seré clemente. pasar todo mi bien delante de tu rostro, tof, se ha referido como bueno, anótalo, tof, masetof, o masetof, bueno, o también bondad, yo pasaré toda mi bondad, y también en términos se puede decir como mataná, como un regalo, yo pasaré todo mi regalo, por eso yo quiero darle un regalo en Rosh Hashanah, en Rosh Kodesh, porque Él nos ha dado todo, y porque nosotros no le debemos de dar un regalo, aleluya, aunque sea pequeñito, pero es un regalo, amén, y yo quiero que tú te conectes, en Rosh Kodesh, es martes 12, si, de marzo, dije bien, martes 12 de marzo, a las 7 de la noche, hora central de México, para que tú te unas, yo le quiero dar un regalo al eterno, pues tú únete conmigo, aleluya, yo no estoy diciendo, yo le voy a dar un regalo, y tú no participas, ahí te quedas, no, yo dije eso, no, yo no dije eso, yo dije, que tú te unas conmigo al regalo que yo le quiero dar a la vaca 2, y tú puedes decir, pero que regalo le va a dar al Rosh, como le va a dar un regalo, si él es el dueño del oro y la plata, o vendré con un anillo, y le regalaré un anillo, no, no, tiene que ser un regalo espiritual, aleluya, el 19, haré pasar todos mis bienes, haré pasar todo lo bueno, toda mi bondad, todo mi regalo, todo mi regalo, bendito es el abacador, es, el eterno iba a pasar, en visión, que Moshe, viera a Yahshua, a Mashiach, bendito es él, ese es el regalo más hermoso, del abacador, la manifestación de Yahshua, porque él estaba pidiendo ya a Mashiach, vamos al Salmo 25, por favor, vamos al Salmo 25, entonces, ¿quién es cuando le decimos, ten misericordia, ten rajem, ten rajamín, ten bondad de mí, quién es el que te perdona en sí, dice, ¿quién dio su vida por ti? viene Pesach, Yahshua, a Mashiach, Aleluya, Salmo 25, verso 7, cuando lo tengan, me dicen un homen, y se gozan, homen, ah, de los pecados de mi juventud, y de mis rebeliones, no te acuerdes, conforme a tu compasión, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Yahweh, Aleluya, bondad, bueno, haré pasar todo mi bien, todo mi regalo, va ligado, va relacionado, más bien, Éxodo 33, con el Salmo 25, por tu bondad, oh Yahweh, y cómo, cómo él refleja su bondad, a través de Mashiach, Yahshua, Aleluya, Aleluya, tof, bueno, muy bueno, pero bondad, más bien, ahora, Kefas, Kefas, Pedro, pero, lo correcto es Kefas, habla sobre bondad, para con los Goyim, es decir, para con la casa de Israel, ahora te das cuenta, entonces, levantó un Shaleach, que es Kefas, después de, miles de años, de Moshe, y él está pidiendo bondad, para con los Goyim, que Mashiach, Yahshua, perdonara a Israel, a qué vino Yahshua, sino a las ovejas perdidas, de la casa de Israel, aquellos, que se paganizaron, como yo, nos paganizamos, o hijos de los venenos, o revueltos, como tú quieras, pero de todas maneras, nos paganizamos, y el Eterno, por su inmensa raíz, dice, no, ven, tú eres mío, adórame a mí, aleluya, y por eso, yo le adoro, con tanto fuego, amén, amén, vamos a Éxodo 33, otra vez, si anotaste el Salmo, 25, 7, vamos a Éxodo 33, Éxodo 33, verso 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien, todo mi regalo, toda mi bondad, delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Yahweh, delante de ti, y tendré rajem, del que tendré rajem, y seré clemente, para con el que seré clemente, proclamaré el nombre de Yahweh, ahora vamos a Éxodo, por favor, a Éxodo 6, Éxodo 6, Aleluya, amén, Éxodo 6, y ya hemos visto que esa traducción, las traducciones están mal hechas, habló todavía el ojín a Moshe, y le dijo, yo soy Yahweh, y aparecía Abraham, a Isaac, a Éxodo, como el ojín a Onipotente, por mi nombre Yahweh, no me di a conocer a ellos, por mi nombre Yahweh, no me di a conocer a ellos, desde que ellos conocían el nombre, ahora, en Bereshit, vamos para allá, para hacia atrás, Bereshit 21, acaso Abraham conocía el nombre, sí, ya lo hemos ministrado, Bereshit 21, 33, cuando lo tengan, me dicen un amén, ¿tienen Bereshit 21, 33? y plantó a Abraham un árbol tamarisco, en Berseba, e invocó ahí el nombre de Yahweh, el ojín eterno, aleluya, invocó el nombre de Yahweh, entonces conocía el nombre, Adán conocía el nombre, ¿de acuerdo? entonces, recapitulo, pero vamos hacia adelante, a los patriarcas les dio las promesas, anótalo si quieres, a los patriarcas les dio las promesas, pero los patriarcas no vieron el cumplimiento de las promesas, a los patriarcas les dio las promesas, pero ellos no vieron el cumplimiento de las promesas, no vieron el cumplimiento de esas promesas, Abraham, Anisa y Jacob, Moshe ni siquiera entró a la tierra prometida, ahora, Yahweh, ya se dio una administración hace ocho días, él es el que fue, es y será, él es eterno, a esa clase de lojín servimos, entonces, él cumple las promesas, él cumple las promesas, ahora, si él cumple las promesas, entonces vamos otra vez a Éxodo 33, si él cumple las promesas, él cumple todo, él cumple todo, y a ti te daré esta tierra, aleluya, y aunque lancen ahorita misiles, los pilistín, hijos de Dagón, de todas las madres de la tierra de Israel, y vendrá Yahshua, y pondrá sus pies en el monte de los olivos, y él va a venir a poner orden, aleluya, Éxodo 33, 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, y tendré rajem del que tendré rajem, y seré clemente para con el que seré clemente, ¿qué es el 19? anótelo, te mostraré lo que acontecerá, porque él era profeta, Moshe, te mostraré lo que acontecerá, que él estaba mostrando lo que acontecería, o que estaba, en que lo estaba utilizando a Moshe, en parte de las copas de Pesach, tremendo, y vamos a tener Pesach, te mostraré lo que acontecerá, entonces le tendría que mostrar las copas, y a Yahshua, Hamashia, bendito es su nombre, de Yahshua, vamos a Éxodo 6, vamos a Éxodo 6, 6, aleluya, eso le estaba mostrando, ahora si para ti, esto no es un mensaje de esperanza, de que te sacó de las garras del diablo, te dio la libertad, te dio a Moshe, a Yahshua, te dio la Hatzalah, la salvación, y vamos a entrar a la tierra prometida, o prefieres una pantalla plana, de no sé cuántas pulgadas, es lo que te hace feliz, o un carro último modelo, esa es tu esperanza, nuestra esperanza está en Mashiach, Yahshua, Aleluya, Éxodo 6, 6, Amen, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo, de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, Aleluya, en el 7, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Elohim, y vosotros sabéis, que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que os sacó de debajo, de las tareas pesadas de Egipto, en el 6 están las tres copas, y en el 8 la cuarta, Amen, y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Yahweh, Aleluya, ahora, Abraham tuvo muchas, voy terminando, Abraham tuvo muchas batallas, todas las ganó, Isaac tuvo que batallar también, te acuerdas que los pilistines ya habían tapado los pozos que había hecho su papá, pero triunfó, y a Jacob, mil batallas, ya lo vimos en el estudio de Bereshit, pero triunfó, Moshe pasó muchas batallas, muchas batallas, muchísimas batallas, y se enfrentó a gigantes, ya lo vimos, ¿sí o no? ¿sí o no lo vimos? y todas las, y todas las, triunfó en todas, entonces, todo lo puedo en Yahshua, jamás ya que me fortalece, todo lo puedo en Yahshua, jamás ya que me fortalece, repite conmigo, a ver, toda la queguila local y mundial, amén, ahora, si todo lo podemos, ¿por qué el miedo y la angustia por todo lo que va a venir? ¿va a salir otro papa? ¿sí? o sea, es que ya viene el papa negro, y a ti que te interesa, tú sigue a Yahshua, aleluya, pero en santidad total, por eso es un mensaje de esperanza, ahora, Yahshua dijo, que pase de mí esta copa, lo hizo tres veces, y la cuarta no la tomó, porque él redimió al pueblo de Israel, a ti, a ti, a ti, a ti y a mí, la cuarta no la tomó, Yahshua, salvación de Yahweh, aleluya, vamos a Éxodo 33, Éxodo 33, verso 20, Éxodo 33, verso 20, dijo, si tienen Éxodo 33, 20, por favor, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, el 20, todos, omen, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, a ver, ahora, pongan mucha atención, porque aquí como que el Atanás se contradijera, entonces Abraham aquí envió, a ver, pongan mucha atención, dice aquí, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, entonces, no hablaba cara a cara Moshe con Elohim, es una contradicción, no, lo que está diciendo es proféticamente acá, que él apartaría su rostro, anótenlo amados, que él apartaría su rostro, que él apartaría su rostro, y eso es lo que sucedió casi por dos mil años, amados, y por eso pronunciábamos un nombre falso, e hicimos mil tonteras del diablo, pero ahora se acabó, la restauración ha llegado, no está diciendo, fíjate, Abraham vio a Elohim, lo, lo, vamos, siempre mira, lo que sí te puedo decir es que el rostro como tal, en ese momento no sabemos, pero Yahshua estuvo aquí en la tierra y lo vieron todos, a lo que está refiriendo aquí, dijo más, no podrás ver mi rostro, entonces ponle ahí, apartaría su rostro, no es tanto que no se le viera como tal, sino apartaría su rostro, entonces donde dejamos lo de Juan 1.18, a Elohim nadie le vio jamás, en cuanto que apartaría su rostro, otra vez vuelvo a repetir, y vamos para el Salmo 13, y con esto termino, Salmo 13, Aleluya, quien tiene el Salmo 13, ahora, para los que no se arrepienten todavía de sus pecados, él sigue ocultando su rostro, que es toda la restauración, Yahshua, jamás siempre en primer lugar que la restauración, él hace la restauración, Salmo 13, verso 1, ¿Hasta cuándo, Yahweh, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? A ver todos, ¿Hamen? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? A eso se refería, a eso se refería, no, mi rostro no lo puedes ver, apartaré, ¿qué quiere decir? que él se apartaría, y lo vamos a entender hoy en la tarde mejor, entonces vamos a ver, Salmo 13, 1 dice, ¿Hasta cuándo, Yahweh? Me olvidarás para siempre, ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Él escondió su rostro casi por dos mil años, ahora, los que tenemos comunión con él, podemos decir que hablamos cara a cara, y tú dirás, ¿pero cómo se atreve a decir eso? Entonces, cuando oras, cuando oras, es viajad, recuerda lo primero que dije, viajad, comunión con él, Malhut, comunión con él, Abacadós, por favor, yo te pido esto, dice, y vienen las respuestas, aleluya, ahora, que no te quedes tú en la tienda, sino que tú participes, y veas lo que es la comunión con el Eterno, pero para eso hay que renunciar a todo pecado, eso ya lo vimos, ahora estamos viendo que es un mensaje de esperanza, vamos a Éxodo 33 y terminamos, Aleluya, entonces te va a quedar apetito para hoy en la tarde, porque en la tarde voy a hablar de cosas que te van a apetito, ya lo tienes, me refiero al apetito espiritual, porque hasta aquí oigo tu estómago, Éxodo 33, Aleluya, 33, y dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá, él apartó, su rostro, y él no se duerme, él viene pronto, ahora pongan mucha atención, bendito es el Abacadós, Aleluya, Toda la va, Toda la va, ahora, él apartó su rostro, por muchos años, y por su inmensa, deja tu tanah, bendito es el Shén Adol de Yahweh, en este capítulo 33, de Éxodo, está lo más profundo, en cuanto, de todo lo que es Éxodo, empieza a hablar de Mashiach, Yahshua, desde Génesis, desde Bereshit, en el capítulo 1, desde el primer renglón, habla sobre, habla sobre, habla sobre Mashiach, Alef, Taf, él escondió su rostro, es un bello grupo, hoy, aquí y allá, que se reúne en Shabbat, si el Eterno, hubiera tenido todavía, apartado su rostro, de nosotros, ahorita no estaríamos aquí, pongan mucha atención, estarías, tú y yo, estaríamos donde andábamos, cada quien con sus ídolos, o de piedra, o de madera, o otro ídolo, tu coche, no sé, andarías perdido en la borrachera, él apartó su rostro, ahora, nos da, otra vez, la oportunidad, de restaurarnos, y fíjate muy bien, él está mostrando su rostro, otra vez, porque él ya viene, y como el diablo, ataca, a través de gente, cristiana, no que se dice cristiana, que es cristiana, para decir, no, no es el nombre, no es la restauración, no es el Shabbat, no esto, porque el diablo, lo único que quiere, es que no vean el rostro, de Yahshua, Hamashiah, vamos a ponernos de pie, amados preciosos, nosotros, pedimos, la ayuda, a Yahshua, y él manda, los Malajim, pero no directamente, nos dirigimos, a un Malaj, sino, nos dirigimos, al Abba Kadosh, en el nombre bendito, de Yahshua, Hamashiah, para que le envíe, entonces, su protección, y recapitulo, no es nada más, pedir para uno, es pedir para el pueblo, cuando uno, está consciente, de lo que hace, cuando uno es llamado, entonces, hace uno así, las cosas, vamos a hacer una tefilama, Abba Kadosh, toda la Abba, Abba, porque vamos, entendiendo mejor, tu bendita, palabra, tu bendita Torah, aquí, Moshe, no solamente, pedía, bendición, para él, le agradó, lo que tú le dijiste, Abba, pero se preocupó, por el pueblo, cosa que debe de hacer, cada uno, de los que son cabeza, en una congregación, Abba Kadosh, sigue levantando, varones, Abba, en todo el mundo, por tu inmensa, rajen, por favor, te lo pedimos, en el nombre bendito, y poderoso, de nuestro don, Yahshua, Hamashiah, varones que lleven, Abba, la verdad, tu Torah, sin ningún interés, Abba, toda la Abba, porque es un mensaje, de esperanza, que las promesas, que tú hiciste, a los patriarcas, nos alcanzan, y que ninguno aquí, y allá, tiene que tener miedo, de la tribulación, sino temor de ti, para no pecar, y entonces, como consecuencia, ser guardados, de todo lo que ha de venir, Abba, yo te doy, toda la Abba, por este bello rebaño, local y mundial, yo estoy seguro, que tú los bendecirás, que tú les guardarás, y aquel que todavía, no haya Teshuvá, lo hará, toda la Abba, por un mensaje, de esperanza, que necesitamos, la consolación, de Ruajacodes, de tu bendito Ruajacodes, para el pueblo, en el nombre bendito, y poderoso, de Yahshua, Mashiach, no se duerme, ni se dormirá, el que guarda Israel, Amén, de Amén, Aleluya.